Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mi nombre es Mariana, tengo una pequeña papelería y tienda de regalos, bienvenidos a mi canal. Este es un vídeo para mí muy importante porque quiero mencionarles que hoy realicé mi primera compra por comisión. Una de las suscriptoras que está en mi canal, pues confió en mí, me dio la oportunidad de comprar sus productos. Entonces, pues la verdad es que estoy muy emocionada, estoy muy motivada, los realicé con todo mi corazón. Estuvimos ahí en contacto en el centro, estuvimos mensajeándonos pues para ver, darle otras opciones porque pues desafortunadamente no encontré mucha de su mercancía en una tienda que me mandó. Entonces, bueno, pues ahí le estuve dando otras opciones de donde yo compro ese tipo de mercancía, moviéndome en otros lados con precios. Y pues afortunadamente salió todo bien, encontré incluso algunos precios más económicos que en la tienda que ella me mandó, otros un poquito, un peso más elevado. Entonces, bueno, ahí está, le quiero dar nuevamente gracias por darme la oportunidad de, pues sí, de realizar esto. Para mí, a mí me gusta muchísimo este giro de regalos, este giro de papelería. Entonces, para mí es muy satisfactorio realizar otras compras para otras personas porque de verdad les dedico todo mi cariño. Bueno, pues sí, lo hago con mucho gusto. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Ella me mandó a esta tienda primero que se llama Junk. Esta se encuentra en plaza 88, local 3 y 4. Híjole, pues lamentablemente no encontré varios de esos productos que ella me mandó. Me mandó una lista larga de aquí, pero bueno, para empezar, la atención de esta tienda, pues no es tan buena, ya que el propietario es un poquito, bueno, me imagino que es el propietario, el encargado, porque es quien está, pues sí, al mando de los empleados de ahí. Entonces, pues me imagino que debe ser el propietario. Se puso un poquito grosero porque, pues yo le preguntaba, no me hacía caso, le volví a preguntar, no me hacía caso, a una de las chicas también no me hacían caso. Entonces, pues, este, pónganse exigentes porque, pues no se vale, ¿no? De alguna manera esto es recíproco. Ellos también obtienen, pues, ganancia por parte de nosotros y nosotros también. Entonces, creo que hay que respetarnos entre los dos, este, pues tomarnos en cuenta porque, pues sí, o sea, ellos no nos están haciendo solamente un favor a nosotros. Entonces, bueno, creo que ya cuando te pones exigente ya, pues ahí algunos, este, sí se, sí, este, ya te prestan más atención, ¿no? Entonces, pues yo la verdad sí, sí me puse un poquito exigente con, con, con este chico, con, les digo que era como propietario, yo creo, porque era un chinito. Aparte, estaba mandando muy feo a sus empleados. Entonces, yo sí le estuve preguntando, ya me contestó y al final, pues, me dijo que no tenía, ¿no? Entonces, bueno, pues ya ni modo. Pero, este, lo que pude conseguir aquí fueron unos cortaúñas que ella me encargó. Me encargó unos cortaúñas chicos que son estos. Son estos cortaúñas. Vienen dos docenas y tuvieron un costo de 65 pesos. Cada uno, pues, viene saliendo como a menos de 250, como a 250 más o menos. Entonces, pues, tiene muy buen margen de ganancia este producto. Tienen buenos precios, sin embargo, como les digo, o sea, también hay que, hay que tener una buena atención porque esto es recíproco. Esto es recíproco tanto ellos como nosotros y, pues, sí. Miren, este es una docena. Este es el cortaúñas mediano. Tuvo un costo de 55 pesos. Viene saliendo a menos de 5 pesos la pieza. Pues, les digo, es un buen precio porque yo los tengo incluso hasta en 12 pesos. Y es un buen precio. Aquí compramos esto. Pasamos a otra tienda porque, como les digo, no tuvo toda la mergancía esta. Entonces, fuimos a otra. Le di la opción de que comprara su cortina aquí porque yo la surto aquí y tiene un costo de 12 pesos. Es muy económica y, bueno, tienen varios colores. Algunos, ¿no? Como, por ejemplo, el azul. De hecho, yo no he visto en otro lado el azul, pero, este, pues, tienen buenos colores. Compramos un plateado. Compramos este color que es como rosa gold, más o menos. Este otro plateado. Compramos este lila. Le traje varios. Le traje un poquito variado porque, pues, para que ella tenga, este, variedad en su negocio. Para que tenga varias opciones. A lo mejor iba una chica. A lo mejor de cumpleaños. A lo mejor le sobra. Ella lo guarda para temporadas navideñas, este, de Halloween. Entonces, pues, le traje variado. Le traje 12 piezas. Y estas tuvieron un costo de 144 la docena. Te viene saliendo a 12 pesos por pieza. Aquí en la papelería nosotros lo damos en 35 pesos esta cortina. Porque, bueno, antes estaba un poquito más cara. Y mantuvimos ese precio hasta ahora. Entonces, bueno, esta tuvo un costo de 12 pesos. Y mi cliente me encargó bisutería. Entonces, bueno, en esta misma tienda que se llama Xiaonfeng. Es que se encuentra en Florida, número 9. Aquí mismo, donde compramos la cortina, le compré unos aretes que están preciosos. Están muy bonitos. Son de acero inoxidable. Pero están súper bonitos. De verdad, están muy bonitos. Déjenme, les muestro uno. Y vienen varios modelos. La docena viene surtida. Ningún modelo se repite. Y yo voy a volver por los míos. Porque, bueno, ahorita quise dedicarle el tiempo completo a las compras de mi clienta. Para, pues, para no fallarle. Para que ella estuviera contenta. Y miren, son estos aretes. Están muy bonitos. Vienen muy bonitos. Y vienen, este, varios, varios diseños. Miren, esas estrellitas. Unas hojitas. Estas otras estrellitas cerradas. Ay, ese está bien bonito. No lo había visto. Ese son, es un niño. Y una niña dándose un besito. Están muy bonitos. Este corazón. Esta lonita, yo la asimilo mucho con lo de Sailor Moon. No sé por qué. Creo que este es un logotipo, ¿no? Bueno, no, no, no. No, no quiero este. Ahí engañarles. Este como de cardio. Está muy bonito. Este de búho. Viene surtida la docena, ¿eh? Vienen. Y vienen modelos muy bonitos. Miren este elefantito también. Creo que es muy buena opción este. Porque, pues, muchos compran el elefante. Porque se supone que es de buena suerte, ¿no? Entonces, este pues ahí está también. Viene bien bonita esta docena. Y esta tienda yo no, pues, yo nunca había encontrado bisutería. De hecho, yo ahí siempre compro lo que son la vela chispera, este, los globos, todo lo que es para batucada, como este, diademas, lentes, todo eso. Ahí yo lo consigo a precios muy baratos. De hecho, hasta tienen precios más económicos que en la plaza 18, que en la plaza 14. Tienen precios muy económicos. Y les vuelvo a pasar el dato. Se llama Xi'an Feng. Se encuentra en Florida, número 9. Local 2025-2026, Colonia Centro. Y ahí está. Ahí compramos eso. Luego, ella me mandó aquí esta tienda que se llama Calancy. No me dieron su nota porque sí tenía nota donde venía, este, la dirección. Pero, pues, me imagino que como fueron poquitas cosas no me dio nota, este, la chica. Entonces, pues, así está. Es una china que ahí atiende. Una chinita que atiende. Para que no se escuche tan grotesco. Ella me mandó aquí por una lámpara que es para uñas. Tuvo un costo de 240 pesos. Esta lamparita, todo te lo prueban ahí, ¿eh? Todo este tipo de productos ahí te lo prueban. Entonces, pues, ya te vas con la certeza de que sirvan los productos. Y creo que está bastante bien. Aparte de que su forma de atenderte es muy buena. Déjenme, se las voy a mostrar. Todo esto es con el permiso de la clienta. Yo antes, este, pues, hablé con ella de si me daba chance y, pues, ella muy linda me dijo que sí. Y la verdad es que estoy muy contenta, chicos. Estoy bien contenta porque nunca había, pues, sí hago mis compras para mí, para mi negocio, como les decía. Pero yo no me animaba por lo mismo de los envíos. Entonces, bueno, pues, ella fue muy paciente conmigo. Este, me explicó más o menos y, pues, ya, me animé. Me animé a hacer compras por comisión. Bueno, por lo menos ahorita. Entonces, bueno, ahí está. Ahí está bien bonita. Está muy bonita. Y, como les digo, ahí todo, 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 te lo prueban. Está bien bonita la lámpara. Yo aquí no se las puedo probar, pues, porque, este, no tengo el conector a la mano. Entonces, este, pues, no. Lo puedo hacer aquí como un reguero. Aparte de que ya es un poquito noche. Ya son como las 10 de la noche, más o menos. Entonces, este, llegué del centro un poquito tarde. Llegué como a las 6. Pero, este, pues, tuve que hacer por ahí unos trabajos. Como les digo, estoy estudiando una licenciatura en la universidad y, sí, es un poquito pesado. Está pesada la carga porque, pues, ya casi termino. Entonces, este, me cuesta un poquito de trabajo todo con mi bebé, la escuela, el trabajo. Entonces, sí, es un relajo. Pero, bueno, aquí estoy. Siempre hay tiempo para todo. Siempre hay. Cuando uno quiere, se puede. Aquí está otra. Esta otra también me la encargó. Igual es una lámpara para uñas. Esta tuvo un costo de 130 pesos. Y también se las voy a mostrar. También me la probaron ahí mismo. Tienen muy buena atención. A mí me gustó su atención. Las chicas, muy amable. Por lo menos yo tuve una buena experiencia con ellas. Miren, también ahí viene el cargador o el conector. Y es esta lamparita. Miren, es esta. Ay, ay, ay. Es esta lamparita. Zoom One. A mí me la probaron, eh. Todo, todo esto me lo probaron. Me lo probaron ahí. Y, pues, sí, servía bastante bien. Vamos a meterla. Y también ahí mismo, de esta tienda de Calancy, me encargó un estuche. Ay, está bien bonito. Está muy bonito. Yo no sé nada de esto de uñas. Me encanta ponerme uñas. Pero, este, pues, ahorita con lo de mi bebé tiene, este, once meses. Entonces, pues, no. No, 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 no. No la quiero rasguñar. No le quiero picar ahí un ojo. Y aparte me estorban mucho. Porque luego sí estoy haciendo muchas cosas. Me encargó este estuche. Tuve un costo de doscientos sesenta pesos. Pero trae bastante pedrería. Trae pedrería pequeña, pedrería mediana, grande. Y de figuras. Miren, estas están bien bonitas. De flor. Como de rombos. Como diamantito. Como de lágrima. Miren, esta otra de diamante. Yo ahí le estoy inventando los nombres, eh. No sé si se llamen así. Pero, para mí, eso figura. Esta estrella. Este como. ¿Qué es? Ay. ¿Cómo se llama esta figura? Ay, no. No puede ser. ¿Un trapecio? Ay, no sé. No, 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 no. Ya tengo sueño. Ya tengo sueño. Ya. Ay, ese está precioso. Ese sí es un diamante. Un corazón. Ay, no. Están bien bonitos. Y aparte viene ahí con su pincelito. Pincelito para. Para agarrar las piedritas. Está bien bonita. Y tuvo un costo de 260 pesos. Ahí en Calancio. Ay, aparte está súper tranquilo. Porque en otras tiendas. No, 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 no. Ni puedes pasar. Ni nada. Eh. También fuimos aquí. Ay, espéreme. Espéreme. Es que. Es que sí es un. Un relajo. Fuimos aquí. Se llama. Chao. Venden aquí. Y dice extenso surtido de bolsas, bisutería y papelería calle Peñi Peña número 10. Accesoria A. Pues yo no vi que tuvieran papelería, chicos. Yo solamente vi que tuvieran este maquillaje. Ahí compramos mascarilla para nariz y una docena de ojeras. De. Sí. De ojeras. De parches para los ojos. Tuvieron un costo de 25 pesos la mascarilla de nariz. Creo que ya todos la conocemos. Es esta. Y viene con. Con 10 sobrecitos me parece. Sí. Porque la mía viene con 10. Sí. Miren. 10 piezas de 6 gramos. Entonces. Bueno. Ahí está. Tuvo un costo de 25 pesos. Compré dos de estas. Porque me encargó dos. Compramos dos piezas. De hecho. Esas eran las que ella me había pedido de junk. Pero. Como les digo. No tuvieron. Aparte de que su atención. Híjole. Casi de verdad. Yo les pregunté como cuatro veces. Oye. ¿Tienes esto? Oye. ¿Una pregunta? ¿Tienes esto? Y se hacían. Porque obviamente sí te escuchan. Pero son. Son. Son groseros. La verdad es que sí. Y hasta que me vieron este. De malas. Y exigente. Pues ya. Me contestaron. Pero pues bueno. Ni tuvieron. Esas tuvieron un costo de 25 pesos. La docena. Cada una. Pues viene saliendo un poquito más de un peso. Dos. Y un centavito más. Miren. Es una. Dos. Ahí. Tienen un trato bien amable aquí. En Shao. El chico es muy lindo. Y el chinito que cobra. Pues ni en cuenta. Ni en cuenta. ¿Verdad? Pero pues el que te atiende. Es muy lindo. Compramos aquí. 12 piezas. Yo le traje así. Como que varios colorcitos. Para que. No. Le traje nada más los blancos. Porque pues a mí como que no. No me gustó mucho. Pero los negros se ven bien bonitos. Y los rositas. Que son los comunes dorados. No tenía. Entonces bueno. Yo ahí le traje. Las 12 piezas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Ay Dios. Me faltan ahí dos sobrecitos. A ver. Dos. Cuatro. Seis. Ocho. Diez. No. Si son los once. Me falta uno por ahí. Bueno. Por ahí debe de andar. Ay no. Hay un relajo en el centro chicos. No. Ay. Hay mucho. Mucho. Mucho desorden. Ay no. 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 A mí no me gustó la verdad. Ay por acá ya dejé su cargador. Bueno. Ahorita lo voy a meter. Hay mucho. Mucha gente. No puedes pasar. Los diableros. Pues. Ay. Son buenos. No. No. Es un relajo. Yo la verdad es que. Bueno. Si no fuera por ella. Este. La verdad es que yo no voy hasta allá. Porque si está. Si está hecho un relajo. Ya. Una disculpa. Continuamos. Fuimos aquí a la distribuidora Los Gallos. Me encargó una docena de maquillajes. Tuvo un costo de 59.50. El maquillaje con 12 piezas. Yo no lo conozco. Este maquillaje. No sé qué tal salga. Pero bueno. Ella me lo encargó. Viene surtido. Viene de varios colores. Viene de color. Canela. Tropical. Gitano. Vienen varios colores. Viene surtido. Ya te los dan así armados. Y tuvo un costo de 59.50. Y esta distribuidora se encuentra en. Manuel de la Peña y Peña. Número 44. Locales 7, 8, 9 y 10. Y la plaza se llama Plaza Army. Así se llama la plaza. Y bueno. Ahí está. Ahí está este. Ahí está el dato. Tuvo un costo de 59.50. La docena de ese maquillaje. Fuimos también. Me encargó sandalias. Ella me encargó sandalias. Estas las compramos aquí. En pasaje dorado número 26. Local 2. Sobre calle Florida. Afuera de los baños. Letrero rosa. Yo pregunté en varios lados. Y tienen pues precios un poquito más bajito que todos. Como 2, 3 pesos. Pero bueno. Ya saben que. Uno cuando es comerciante. 2, 3 pesos. Ya es algo más de ganancia para nosotros. Entonces. Bueno. Estas son estas. Dejen de se las voy a mostrar. Ella me mandó la foto de unas similares. Yo le mostré estas. Porque había otras. Pero estaban carísimas. Estaban en 95 pesos de. Por pieza. Yo no encontré. Incluso por mayoreo de ese modelo. Y estas tuvieron aquí un costo de 38 pesos. Cada una compramos una media. Y fueron 228 pesos. 6 piezas. Es esta sandalia. Déjenme les saco una. Para que. Para que ustedes las puedan ver. Viene la corrida. Vienen este. Del. Del número 2 al 6. Son para damas. Y tuvieron un costo de 38. Están bien bonitos. Me gustaron mucho. A mí sí me gustaron. Yo no. Yo no las había visto. A ver. Son estas. Traen. Ay no. No quiero salir. Traen correa. Estas se las quiero mostrar. Para que. Para que se aprecie bastante bien. Y ahorita la metemos. Ahí está. Es que como todas. Vienen amarradas. Miren. Son estas sandalias. Vienen así. Con sus dos correas. Y en la parte de. De aquí. También trae. También trae correa. La correa es. Es de plástico. Entonces. Bueno. Pues ahí están. Es que. De verdad. Vienen. Vienen amarradas. Y no quiero ahí. Hacer un. Un despapalle. Déjenme. Les levanto un poquito esto. Para que. Para que las vean. Miren. Son estas. Y la corrida. Así. Cuesta. 228 pesos. Ahí en. Ahí ahorita les digo la dirección. Ahí en pasaje dorado. Ahí en pasaje dorado. Número 26. Local 2. Sobre calle Florida. Afuera de los baños. Letrero rosa. Y ahí mismo. Sobre la acera. Enfrente. Como a. A dos locales. De hecho. El señor tiene. Las sandalias en medio. Pasando unos tacos. Venden unos tacos muy ricos. Este. Ay. Yo muy ricos. Ya me exhibí. Tuvieron un costo de 150. La media. Aquí están. Son. Chancla para caballero. Vienen igual por corrida. No sé. Cuáles son los números. Pero me parece que trae hasta el 9. Entonces es para. Pues es para caballero. Son números grandes. Y esta tuvo un costo de 150 pesos la corrida. Y te los dan así surtidos. Miren. Gris. Déjenme se los muestro bien. Viene así. En gris. Viene también en azul. Son estas que hice en sport. Viene en azul. Viene otra en negro. Te dan creo que dos de cada color. Sí. Te dan dos de cada color. Y viene por corrida. Viene así. Les digo. Ya vienen armadas estas corridas. Son precios muy económicos. Luego aparte vi ahí en pasaje dorado una. Unas este. Ahorita ya les voy a mostrar unos zapatitos que le compré a mi bebé. Bueno. Pero esas son mis cosas. Este. Compré ahí en. Ay. Compré. Este. Ahí en pasaje dorado vi unas pantuflas súper bonitas. Ay no. Bien bonitas. Pero. Yo le había que comprar 900 pesos de esas. Porque solamente te las vendían por. 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 Por 6. 6 piezas. Y costaban 150. Pues 900 pesos. Pues si es un gasto. Pero están bien bonitas. Aparte. Bueno. Yo dije. Bueno. Si me las da. Este. Todas de mi número. No hay problema. No. Ya. Si no las vendo ni modo. Me las quedo yo todas. ¿Por qué no? Pero. Este. Pero pues no. Te las dan. Igual. Por corrida. Entonces. Pues no. No tiene caso. Porque. Pues a lo mejor. Y ni se me vende. No. 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 No quería arriesgarme también. Y no traía mucho dinero. Entonces. Pues no. Tenía que comprar otras cosas. Yo también. Bueno. Esas son las sandalias que compramos ahí. Las de caballero tuvieron un costo de. 150. Y las de dama tuvieron un costo de. Ay. Les dije. De 228 pesos. La corrida. La media. Pasamos. Ay. Espérame. Pasamos a esta tienda. Ella me mandó a una tienda de aquí mismo. Que se llama. Este. Ay no. Que está en Bolivia. Número 37. Este es 37 y 39. Pero ya no está la tienda. De hecho. La vi en un video de. De una chica que se llama Menari. Pero ya no estaba la tienda. De hecho. Pregunté. En dos locales de ahí mismo. Y me dijeron. No. Esa tienda ya la cerraron. Y dije. Bueno. Pues no. Ni modo. Este. Pues afortunadamente. Allí a dos locales había otras gorras. Nada más que eran un poco más caras. Estuvieron en 27. Y ella me había mandado con un precio de 22. Pero bueno. Ya le comenté. Y me dijo que estaba bien comprarle estas. Estas son unas gorritas para niños. Son sublimadas. Estas se las voy a mostrar. Tienes que ver por dónde aman. Ay. Son unas gorritas para niño. Y están muy bonitas. Me encargó 10. Son 5 y 5. Espérenme tantito. Miren. Son estas gorritas. Son de esas sublimadas. Compramos 5 de niño. Yo le traje estos modelos. Este de Pau Patrol. Creo que es un modelo que. Pues anda mucho de moda. Y a los niños les gusta mucho. Aparte. Pues puede ser para un regalo de un niño chiquito. Entonces están bien bonitas. Le traje este de Pau Patrol. Le traje esta otra de. Del Hombre Araña. Creo que va a salir una película. ¿No? Creo que va a salir una película nueva del Hombre Araña. Entonces bueno. Pues ahí está esa gorrita. Está muy bonita. Traje esta de Cars. Baby Yoda. Que igual anda muchísimo de moda. Creo que no va a pasar nunca Baby Yoda. Y qué bueno. Porque a mí me encanta Star Wars. Y esta de Capitán América. Y de niña pues. Le traje esta. Esta está muy bonita. Ahí está bien bonita esta gorrita. Es de LOL. Traje esta de Mickey. Ahí está un poquito chico. Traje esta de Sofía. Tuvieron un costo de $27 pesos. Y también muy buena tensión. Excelente tensión aquí. De Little Pony. Y de Frozen. Esta morada de Frozen me gustó mucho. Y tuvieron un costo de $27 pesos las gorras. Compramos 10 aquí en Bolivia. Número 101. Local 37 y 39. Esta es la primera parte. Espérenme a la segunda. Porque ya no tengo memoria.